Hola amiguitos y amiguitas, aquí les muestro poquito de donde ando, ando haciendo unas compritas y aquí andamos en la tienda Burlington y aquí hay más tiendas, a ratito les muestro para allá, que otras tiendas hay, ahorita voy a entrar a esta, acompáñenme, los voy a llevar un ratito, ok. Ah, el profe ya pide noto el profe, y como hace más o menos en ingles, dice, este, terminan las actividades que me han hecho, estudios, 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 acá, ahí vende puras, bueno, vende de todo, vende perfumes, vende este, cosas para la cara, está Office Depot, está la tienda Michael's, bueno. Aquí voy amiguitos, voy un ratito a esta tienda, voy a agarrar un encargo que me hicieron, aquí andamos por el área de las bolsas, ahí está el área de la ropa, hay que ser bien bonitos aquí, me gustan unos cuadros que están allá. Hice buñuelos con azúcar, y acá hice buñuelos caramelizados, ahorita estoy subiendo aquí mi video, y ahorita me estoy comiendo también un buñuelo con vasito con leche, así es de qué, saboreense nada más, porque mi receta la puse en mi otro canal, aquí estoy ya, miren. Así es de que saboreense, quedaron deliciosos. Verán amigos, estoy haciendo la receta de Nina, Nina en la cocina, mi amiguita, hizo una receta, y le echó estos ingredientes, ahorita los voy a moler aquí en la licuadora, para para ponérselos aquí al pollo, y vamos a ver si me queda, aunque sea un poquito como el de ella, porque se miraba crocante, se miraba delicioso en verdad, delicioso. Espero que me quede, porque ando con el antojo desde ese día. Saluditos hermosa amiga, visitan a Nina en la cocina, ella tiene su canal, y pasan muy buenas recetas, así es de que vamos a seguir con este proceso. Mira, no está igual, pero se parece. Acá tengo otras dos piezas. Aquí somos tres, van a ser cuatro piezas. ¿Cómo ves? Casi se quería parecer al tuyo, Nina. Amiguita Nina, así quedó mi platillo. No tenía lechuga, le puse verduritas cocidas, arroz, las papas crocantes, y mi pollito. Felicidades, amiguita, quedó riquísimo. Claro que no me salió como el tuyo, ¿verdad? Te salió mejor, pero no me quedé con las ganas, porque si no, me iba a salir un grano en la lengua. Pasen a visitar a mi amiguita Nina en la cocina, tiene muy buenas recetas. Así es de que, adelante. Miren, amiguitas, esta rica receta la tomé del Mundo de María. Ella hizo esta rica receta y se ve que le quedó súper deliciosa, y yo la agarré. Ahora yo vamos a tener un convivio aquí con la familia, y mi concuña me dijo que si le preparaba algo, ¿verdad? Y preparé esto. Espero que quede igual de delicioso que el que hizo mi amiguita, el Mundo de María. Y si no, pues aunque sea algo similar, va a quedar. Visiten a mi amiguita, así se llama su canal, el Mundo de María. Hace muy buenas recetas, mi amiguita. Esta es una de ellas, yo la tomé de ahí con ellas. Visitenla, no se van a arrepentir. Amiguitas, hasta aquí les dejo el video del día de hoy. Bueno, ya es en la noche. Nos vinimos para acá, para el rancho. Y llegamos y tenían fiesta de una sobrina que cumplió años. Y ya me habían encargado que si les hacía una pierna adobada. Y saqué la receta de una de mis amiguitas y la preparé. Y quedó pero bien sabrosa. Así es de que ahí se deleita en este pequeño video. Va un poquito de todo, pero con bastante amor. Aprovechenlo y denmele like. Y suscríbanse a mi canal. Si les gustó, déjenme comentario ahí abajito. Y si no les gustó, también me pueden dejar comentario. Denmele un like, por favor. Y nos vemos para la próxima, si Dios lo permite. Bye, bye. Chau.